Música Soy Blanca Olmedo Espidio, originaria de Presidio, municipio de Tesonapa, abuelita de Cintia Iglesias Robles. Tuve esa dicha de poder ingresar al Criberro. Yo ingresé el 27 de febrero del año pasado, no de esto del año pasado. Vi avances porque mi hija no sostenía su cabeza, su cabecita se le iba para atrás, no se sentaba, no se enderezaba. Afortunadamente ahorita a raíz de un año ella ya se endereza, ella ya se sienta, ella ya se para de su silla y quiere ya dar sus primeros pasos. Yo les doy gracias que si mi hija está avanzando, ella si la pueden oír ya grita, cuando sea palabras, lo que antes no porque era un vegetalito que no, ni se movía ni decía nada. Para mí es algo alegre porque la llevo a Veracruz, ella se divierte, ella se entusiasma con todos los niños que vive allá también. Y cuando ve a las enfermeras, los doctores, ella los conoce y acepta bien las terapias, corresponde a las terapias y contesta bien. Mi meta que yo me ofrecía es que ella se valga por sí misma, porque ahorita le vivimos nosotros, el día de mañana, quién sabe. Y mi meta esa ha sido que yo quiera que mi niño cambie. Llueve, truena, a mí no me interesa, yo lo que quiero es que mi hija siga adelante con sus terapias. Y ojalá ella aprenda a leer y a escribir, que es lo más importante para un discapacitado. Y el motivo principal es mi niña. Ese es el motivo principal, es el que me mueve en el ver que ella está avanzando y junto con ella nosotros también estamos avanzando. Yo les diría que no se dejen vencer, porque la esperanza murió al último. Y como le acabo de decir, mi motor es mi niña. Y yo peregriné 10 años, porque la niña ahorita tiene 11, 10 años y no me vencí. Entonces, nunca es tarde para empezar una terapia con nuestros niños y sacarlos adelante. Yo les diría a las demás compañeras que no se dejen de vencer, que la fuerza la tenemos con nuestros propios hijos. Y en una meta de que sí se puede y que podemos salir adelante. Como padres tenemos una responsabilidad que debemos de cumplir y más con ellos. Es el consejo que yo les daría, que no se dejen por vencidas, que sigan y que toquen puertas. Porque alguna de tantas se tiene que abrir.